No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento, te advierto No miento, solo déjate llevar y toma mi mano un momento No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento, te advierto No miento, solo déjate llevar y toma mi mano un momento Neta, no mires al reloj, no importa Que tú y yo nos amemos, lo que en realidad importa Hay varios que no pueden, con su envidia no soportan Pero es irrelevante, nena, la vida es muy corta Debes de preocuparte por sentirte bien y ya Debo de preocuparme yo por tu felicidad Aunque es verdad, admito que me vuelves loco Admito que eres medicina, mi corazón roto Acércate, piérdete con un beso apasionado Amo tus mordidas, tus ojos, tus labios rosados Amo disfrutarte, amo estar enamorado La verdad solo Dios sabe porque estás hoy a mi lado No dejo de pensar todo lo que hemos platicado Si es niña muy nice, si es morro tumbado Soñar no cuesta nada, nadie ha pagado por ello Viajar hasta el futuro no saben de lo más bello No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento Te advierto, no miento Solo déjate llevar y toma mi mano un momento No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento Te advierto, no miento Solo déjate llevar y toma mi mano un momento A diario pienso en ti, anhelo estar contigo La suerte me acompaña, invades mis sentidos Cada que pienso en ti, se aceleran mis latidos La suerte me acompaña, acompáñame, ven conmigo Varias rolas de amor, he dedicado varias rucas Nunca saben apreciar lo que se jodan esas putas Yo podría apostarlo todo, ni una se hace de ellas juntas Despreocúpate por ello y no sigas la misma ruta Al contrario, lo importante aquí eres tú No sé si es lo que esperaba o el destino se encargó Pero a diario que despierto lo primero y tú eres tú Si el destino se encargó de hacerlo, creo que se acertó No te detengas nunca, sigue con tus planes siempre Siempre estaré contigo, mirando hacia enfrente No tengas nunca miedo, te lo digo a frente a frente Mi único temor a la vida sería perderte No mires al reloj, se escurra el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento Te advierto, no miento Solo déjate llevar y toma mis manos un momento No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento Te advierto, no miento Solo déjate llevar y toma mi mano un momento Yeah, es J.M. F.K.J. Que interen los controles Iría subversiva con 2014 Morelos Rink Con especial dedicatoria Para Brenda y Amelette Ya lo sabes, nena Te amo, te amo No cabe duda No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento Te advierto, no miento Solo déjate llevar y toma mi mano un momento No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento Te advierto, no miento Solo déjate llevar y toma mi mano un momento No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento Te advierto, no miento Solo déjate llevar y toma mi mano un momento No mires al reloj, se escurre el tiempo Solo tú y yo, la adversidad, lo que yo siento Te advierto, no miento Solo déjate llevar y toma mi mano un momento Gracias por ver el video